Yo lo que hago es lavar la vajilla, tal cual. O sea, está repartida la tabla. Y luego el lavar la encimera, el quitar el mantel, todas estas cosas a mí me relajan. Suelo planchar porque me encanta planchar, porque me relaja. Soy muy nerviosa y me paso horas, casi todos los días, planchando. Cuando llego de trabajar, me concentra, me fijo un punto y plancho, plancho mi ropa y la de todo el mundo. Hemos conseguido cosas que ustedes no querían, como por ejemplo, sí, lo digo, que nueve personas salgan de la cárcel por votar. Sí, se les obligó a hacer. Sí, se les obligó a hacer. Hemos sentado al gobierno español en una mesa de negociación catalana. Ningún gobierno español nunca se había sentado en una mesa de este tipo. No cederemos esta bandera de la negociación y la usaremos para construir las mayorías que nos den la independencia en nuestros respectivos países, como queremos ser, nuevos países independientes. El PSOE no hace. Al PSOE se lo obliga a hacer. El PSOE, cada vez que puede escoger, cada vez que tiene fuerza para poder elegir, elige lo peor. Con el peor. La clave, y a los hechos también me remito, es darle fuerza a Esquerra Republicana y a H. Bildu para obligarle al PSOE a pactar con lo que tiene a su izquierda. El PSOE se ha visto obligado a negociar semana a semana con el independentismo de izquierdas vasco y catalán. Lo que se vaya a dirimir lo va a elegir Esquerra Republicana y Bildu. La izquierda siempre se ha debatido entre la toma del poder por las vías revolucionarias o la toma del poder por las vías democráticas. Nosotros somos hijos de la lucha vietnamita, de la lucha argelina, de la revolución cubana. La historia de la utilización de las vías armadas en la izquierda mundial es permanente. Esa riguroso. Pero para ti, que alguien intente poner un tema encima de la mesa, en este caso, la supuesta manipulación informativa, matando a un periodista, eso es una manera de poner un tema encima de la mesa. Desde el punto de vista de casa, desde el punto de vista de casa, a pesar la primera que tú puedas tener. Esto tiene que seguir. Una forma de ver la vida y una serie de valores en torno a la libertad, la vida, la prosperidad, la empresa, la familia, la pluralidad, por supuesto, las tradiciones y las vanguardias sin enfrentarlas ni al rico con el pobre, ni al hombre con la mujer. Lo normal, vamos, lo que hemos defendido siempre en Madrid. Y además de que en Madrid, que somos una economía poco subvencionada, es una región de empresa, de patrimonios, de prosperidad, aquí no se juega con las cosas de comer, porque es una economía que además es un motor para España. Y mucha gente es consciente de que si no hay un cambio de gobierno, se van a ir muchas inversiones a partir del lunes. No son pocos los empresarios que nos dicen, yo tengo un botón rojo, como siga esta gente en el gobierno me voy, no lo aguanto más. Tiene una vicepresidenta de Podemos, puesta por Irene Montero, a la que ahora de repente nadie reconoce. Son así, son unas jetas. Que dice que va a empezar a investigar los márgenes y a perseguir los márgenes de las empresas. Que ¿por qué no trabajamos menos? Oye, vamos a pagar más y vamos a trabajar menos. Oye, qué fórmula magnífica. Y cuando tienes dos y tres empleados, ¿cómo levantas una empresa de esas características? Que no es una región al uso, es la región que está al servicio de las demás. Y son ciudadanos que además han vivido en varios sitios a la vez, que es a lo que cuestan las cosas en la vida. Y no están para estos discursos pueriles y comunistas, que son los discursos que hemos tenido que ir en estos años, que ahora ya no puedes decir ni comunismo. Se han ocupado de algún problema real, de verdad, en este tiempo. Alguien de verdad sensato, cuando uno dice voto a la izquierda porque es el reparto, la justicia social, alguien de verdad se piensa que en la España de Sánchez hemos sido iguales ante la ley, ante las oportunidades, ante algo. Dicen que si viene la derecha extrema, la ultraderecha, con esas patochadas de Sánchez, vamos a regresar. No ha habido mayor regresión que con el sanchismo en estos años. Por tanto, hay que drogar todas aquellas leyes que son atropellos totales contra la seguridad jurídica, contra el rigor científico, que minan nuestra convivencia. Reformas profundas en el mercado laboral, ayudas sensatas para empresas, autónomos, para proteger la propiedad contra los Ocupa, delincuentes, sobre todo para la apertura de España. Bueno, hay tanto que hacer en positivo. Hay tantos problemas que tenemos que creo que nos tenemos todos que ocupar de salvar esto. Y hemos vivido en este tiempo, como se ha perseguido, a periodistas, a cantantes, a presentadores, a cineastas, a empresarios, con nombres y apellidos. Como han intentado revisar canciones, películas, ahora todo es una ofensa, ahora no se puede pensar de una manera, no se puede decir nada cuando, bueno, hemos sido un país muchísimo más abierto y mucho más plural en los 80 y los 90 que ahora. Hay una creencia cada vez mayor en España, ofender y ofender a unos cuantos, pero creo que no estoy de acuerdo con censurar. Se lleva las manos a la cabeza y hablan de las censuras cuando han censurado absolutamente todo. Es que hasta por ley censuran lo que recordamos. En estos cinco años no ha conseguido entrevistas en ningún medio de comunicación, ha dado rodas de prensa sin preguntas, ha utilizado toda la publicidad institucional vida y por haber de una manera bochornosa, en fin, qué anuncios ha hecho, que todo, que manejan entre cuatro todos. Y ha sido, el sanchismo en estos años ha sido, por supuesto, lo peor que le ocurrió a España en democracia. Nos hace creer el proyecto de Sanchista que tiene algo, alguna esperanza, cuando España no lo quiere. España ya le dijo que no en mayo, se lo ha dicho en numerosas ocasiones, cada vez más. A España real, la que no vocifera, la que no está con la pancarta todos los días con el agravio, la real, ya hace mucho que dejó de escucharle y de creerle. Es que no saben con quién se lo ha encontrado. Con gente que pensamos, con gente que vemos objetivamente la realidad. Ahora nos vamos a las Cortes Generales. Sí, y somos senadoras. Y vamos a tener voz en el Senado. Porque la igualdad, la igualdad es imparable. Le pesca a quien le pesque. Y voy terminando ya. Te recordé a Martin Luther King. Anoche tuve un sueño. Y yo te pido, Yolanda, lo que te pedí allí, delante de esta multitud. Por favor, que no nos arrebaten nuestros sueños. Los sueños que un día nos atrevimos a soñar y fuimos tan atrevidas que lo convertimos en realidad. Por eso, este domingo, votar a su mar, votar a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, presidenta. Quieren sustituir la monarquía por una república plurinacional con derechos de autodeterminación. Por lo tanto, con la semilla de la autodestrucción de España como Estado-nación y como historia. Bueno, yo estoy radicalmente en contra. ¿Qué pasará? ¿Qué tristeo habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Ay, la, 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 la. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!